Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta que es la última sesión del día de hoy del congreso virtual de la Sociedad Española. Es una sesión patrocinada por World Medical con respecto a la gestión de casos challenge en Billo de Ni, Billo de Ankel. Antes de ver lo que es el caso clínico, simplemente quería comentar que en mi opinión hay veces que damos más valor a lo que nos muestran fuera. Y la verdad es que podemos aprender mucho de lo que tenemos aquí. Y yo creo que en ese sentido el doctor Disa es un claro ejemplo de esto. Sobre todo con su dedicación a la patología Billo de Ni, Billo de Ankel, con su ingenio, que ha demostrado en múltiples ponencias y en múltiples publicaciones a nivel internacional. Y ya sin más vamos a ver a continuación el caso que nos muestra el doctor Disa. Buenas tardes a todos. Gracias a Alejandro por tu honorable presentación. Y también quiero agradecer a World Medical el haber organizado una sesión de troncos distales en este congreso. Como veis este es el caso de una paciente de 87 años, hipertensa, diabética y dislipémica. Presentaba además una cardiopatía isquémica en rango moderado y estaba en tratamiento con antidiabéticos orales, un hipotensor, aspirina y estatina. Esta paciente consulta urgencias por una úlcera extensa en la cara posterior de la pierna que incluso exponía el tendón de Aquiles y una úlcera necrótica a nivel talad de dos meses de evolución. A la exploración llama la atención que en la extremidad afecta, que es el lado izquierdo, presenta una obstrucción femorocuplica. Esta úlcera plantar con necrosis húmeda y exposición de Aquiles. Pero lo cierto es que la analítica no demostraba una leucocitosis especialmente significativa. Se realizó un índice de tobillo-brazo que resultó no compresible en ambas extremidades y finalmente hicimos una medición de presión transcutánea de oxígeno en el lado afecto que fue de 18 milímetros de mercurio. Y con todos estos datos decidimos solicitar una arteriografía diagnóstica que como veis muestra una permeabilidad troncular del sector aortoiliaco. La arteria femoral superficial está difusamente lesionada pero presenta una oclusión a nivel de Hunter. Es una oclusión corta que recanalizan P1 o P2 y los troncos distales están también severamente lesionados con una tibial anterior como único vaso permeable con múltiples lesiones e incluso una oclusión segmentaria en el tercio proximal. Y a nivel distal en el pie se intuye lo que podría ser una pedia pero habría que confirmarlo. Con esto decidimos hacer una recanalización de la arteria femoral superficial distal y esto lo realizamos en bidireccional puesto que nuestro intento de recanalización no conseguimos, no fuimos capaces de entrar desde el plano subintimal a la luz verdadera. Realizamos entonces una punción retrograda de la tibial anterior distal pedia y tras recanalizar el vaso implantamos un estén de 5 por 140. Tras ello hicimos una angioplastia de toda la tibial anterior con un balón de 3 milímetros hasta conectar con la pedia e hicimos un desviamiento amplio de la úlcera gemelar y talar con una resección del tendón de Aquiles. La evolución tras la cirugía fue excelente obtuvimos cultivos intraoperatorios para S-aurios y citrobacter diversus y tras antibiograma pusimos tratamiento novenoso con Codrimoxatol. Tras inicio de granulación implantamos terapia de presión negativa y la medición de TCPO2 consiguió incrementarse hasta 62 milímetros de mercurio. Al alta la paciente presentaba pulso pedio y en su evolución en domicilio como veis en la fotografía la úlcera en la cara posterior de la pierna prestaba un aspecto excelente con tejido de granulación pero sin embargo la úlcera talar estaba enérgica lo que llamamos un Orphan Hill. Y es por ello que decidimos solicitar una nueva arteriografía para ver cuál era el estado de la remascularización. En esta arteriografía como veis el estén sigue permeable hay una permeabilidad truncular de P1, P2, P3 también la arteriografía anterior sigue permeable entre su tercio proximal y medio y a nivel listado conecta con una pérdida que incluso denota que marca un arco plantar que no está especialmente lesionado. Sin embargo en el territorio posterior como veis aún hay una baja perfusión y es por eso que decidimos hacer un intento de recanalización de la arteriografía posterior. Sin embargo en ese intento en el tercio distal de la arteria llegamos a una perforación y cuando tenemos una perforación ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hay diferentes estrategias, podemos retirar el catéter e intentar redireccionar la guía pero lo cierto es que la guía en estas perforaciones tiene tendencia a volver a la perforación. Podemos hacer una punción retrógrada pero en este caso no teníamos un vaso distal muy franco o podemos retirar la guía y hacer una subintimal controlada mediante un micronackel y para esto lo ideal es utilizar una Gladius MG. Como veis conseguimos pasar la subintimal y nos encontramos con el segundo problema que es que no conseguimos la reentrada en la bifurcación plantar. Cuando esto ocurre también hay diferentes estrategias, puedes utilizar un catéter curvo y una IACTO para reentrar. Nosotros preferimos el bidireccional mediante un loop plantar, una punción retrógrada y una vez estableces el bidireccional buscas el rendezvous con técnicas de cat, double volume, outback y balloon o incluso bass-like techniques. Decidimos ir a un loop plantar por el sistema dorsal pero nos llevamos una nueva sorpresa al hacer la arteriografía en AP porque como veis este arco no está tan sano y aún en la lesión preoclusiva o una oclusión que incluso nos llevó a la perforación del mismo cuando tratamos de sobrepasarlo. En esta arteriografía vimos que el arco plantar presentaba una buena calidad y esto nos animó a hacer una punción retrógrada de este arco. Este es un detalle de la punción, utilizamos una aguja de 22 Gs y aquí veis como la guía, que es una regalia, entra en la quinta metatarsiana. Hacemos una arteriografía para intentar desnudar cuál es el origen de la lateral plantar y navegar el loop. Y aquí retiramos nuestra regalia hasta que se aloja la lateral plantar. Esta guía es una guía ideal para utilizar en este territorio y es nuestra guía de elección. Es una guía muy blanda, hidrofílica y con alto nivel de navegabilidad. Y habitualmente la asociamos con el corset, que es un cateter también muy blando y que te permite incluso vencer curvas de más de 90 grados sin prolapsar la guía. Por lo tanto, en este territorio es ideal. Aquí hacemos una inyección desde nuestro corset en la lateral plantar y vamos a hacer una visión lateral. Y esta foto os la he puesto para poner de manifiesto fundamentalmente que el abordaje multinivel es esencial en técnicas complejas. En nuestra arteriografía, el lateral, que es simultánea desde el cateter y desde el introductor, veis que se desnuda una medial plantar y ese islote lateral plantar donde tenemos alojado el microcateter. Nos queda recanalizar la arteria plantar común. Como veis, avanzamos nuestra guía en drilling, buscamos redireccionarla para intentar sobrepasar el flap subintimal y conectarla con nuestra guía en tibial posterior. Y aquí ya están las dos puntas. Hicimos el rendezvous dentro de nuestro cateter besting 2 en P3 y a través de este through and through pasamos un balón para balonear tibial posterior, plantar común, plantar lateral y un troce de arco. Y esto lo hacemos siempre en anterogrado para evitar lesionar el arco. Y este es el resultado final de la recanalización, que como veis, tiene permeabilidad troncular de los dos ejes, incluso en el arco plantar. Os he puesto además una fotografía clínica para que veáis más o menos, os hagáis una idea de dónde es la punción. Y tras esta cirugía, la paciente recuperó un tejido de reanulación significativo tanto en la zona de la úlcera de la cara posterior como a nivel talar, negativizó los cultivos y de nuevo iniciamos terapia de depresión negativa. Tras la cirugía, recuperó pulso pediativo al posterior y lamentablemente no pudimos hacer una TCPO2 de control por la emergencia sanitaria. Se fue de alta con hospitalización a domicilio y la foto que tenéis en la pantalla corresponde al control al mes de la cirugía. Así, ¿cuál es nuestra estrategia en lesiones complejas de BTK-BTA? Yo creo que Marta lo ha explicado perfecto esta tarde. Es importante conocer la anatomía de las arterias BTK, las arterias del pie y, por supuesto, las variantes anatómicas. Es esencial disponer del material adecuado y es muy importante, muy relevante también, conocer y dominar las técnicas de rescate. Y no hablo solo de abordaje bidireccional o loop plantar. Hablo de funciones extremas, del micronackle en BTK-BTA, de Pierce Technique, Waffle Technique, entre otras, varios niveles telescopic. Esto cobra especial importancia si tenéis en cuenta que, según las diferentes series, más del 20% de los procedimientos BTK-Standard fracasan si no conoces técnicas de bailout complejas. Y que más del 20% de los pacientes que llegan a nuestra urgencia con lesiones trópicas pueden considerarse inicio no option. Si no consigamos dominar estas técnicas de rescate, la mochila de partida a la hora de afrontar un procedimiento en BTK de inicio probablemente igual es demasiado pesada. ¿Cuál es el secreto del éxito? Siempre decimos lo mismo, las tres P's. Tener una muy buena planificación, tener pasión y, sobre todo, tener un alto nivel de perseverancia. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros en nuestro email o en cualquiera de nuestras cuentas en redes sociales. Gracias. Bueno, muchas gracias, Augusto, por esta presentación. Mientras vemos si hay algún compañero que se anime a hacer alguna pregunta, te quería comentar. Veo que una vez que no pudisteis pasar en anterogrado intraluminal, optasteis por un acceso anterogrado subintimal. La verdad es que nuestra experiencia en lesiones, en oclusiones largas de los troncos distales y recanalización subítima a la anterograda, la tasa de éxito que teníamos es muy baja. Y la verdad es que si vemos una función retrograda con un vaso distal bueno, muchas veces incluso no lo intentamos y vamos directamente a la función retrograda. No sé si vosotros sistemáticamente utilicéis este tipo de estrategia. Gracias. 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 Disculpa, yo creo que no me habéis oído porque estaba en mute, ¿no? Perdona. Eso es, eso es. Disculpa. Estaba impresionado por tu presentación. No, quería deciros que en realidad yo creo que coincido contigo. El no tener un bailout claro en cuanto si tienes una disección persistente en trocos distales porque no hay stems dedicados largos, hace que nosotros a día de hoy, si no conseguimos un intraluminal, nuestra segunda intención es buscar el retrogrado. Y con respecto a la función del arco plantar, ¿tenéis ya una angulación preestablecida decís hacer la proyección siempre dorso plantar o tenéis una angulación, unos grados específicos en el arco que os facilite la rapidez a la hora de buscar la proyección más adecuada? En realidad, como ha comentado Marta, nuestras proyecciones son muy estandarizadas, tanto en el lateral como en el AP, donde hacemos también un poco en la craneal, hacemos un poco de angulación. Lo que buscamos en la punción es en AP. Es igual, la sistemática es exactamente igual que hacer una punción retrograda en SFA o en un tronco distal, es buscar en línea con el vaso. Y en realidad, yo creo que estas técnicas que a priori parecen como muy llamativas, si tienes una cierta experiencia en punción retrograda de troncos distales, seguro que ya te has enfrentado a troncos de uno y medio, dos milímetros lesionados. Yo no recomendaría pinchar un arco plantar o una metatarsena por debajo de uno y medio, porque probablemente tu aguja ya va a ser más grande que el calibre del vaso. Y el problema no es pincharla, sino luego progresar con tu guía. Son arterias muy estasmódicas. Por lo tanto, la sistemática es muy parecida. Y cuando yo creo que, no solo yo, yo creo que toda la gente en general ve este tipo de técnicas tan extremas y tan demandantes técnicamente. Yo creo que la pregunta que un poco nos surge a todos es la reproducibilidad, el acuro de aprendizaje, o dicho de un modo coloquial, ¿cuántas veces lo has tenido que hacer hasta que te salió por primera vez? Está claro que lo que habéis visto es un vídeo que está editado y obviamente son técnicas que difícilmente salen a la primera función. Yo creo que un poco volviendo a lo que hemos hablado antes, probablemente, si tú ya tienes una cierta experiencia y ya sí es importante consolidar el retrogrado en vasos distales, la sistemática, de nuevo, sigue siendo la misma. Son bailouts que puedes hacer dos, tres, cuatro veces al año. Yo no creo que sea una técnica estandarizada para buscar una reentrada desde otro territorio. Probablemente es mejor buscar el loop plantar, pero, en definitiva, yo creo que no es tanto un número sino, al final, sistematizar la técnica. Te voy a trasladar una pregunta que nos hace un compañero. Os da la llena buena, no solo por la presentación, sino por un poco la línea del trabajo que está llevando el servicio, que eso me lleva a hacerte luego posteriormente otra pregunta. Y habla de la perseverancia. ¿Cuál es el límite? El agotamiento de las técnicas, la propia anatomía del paciente, la dosis de radiación. Es decir, ¿cómo estableceis ese límite? Bueno, a veces es complejo y siempre decimos lo mismo. A veces, cuando tienes procedimientos que se alargan mucho, siempre acabas preguntándote en qué punto no lo dejamos, ¿no? Yo creo que tiene que ver, sobre todo, básicamente, uno con el estado basal del paciente, el sustrato del paciente. No olvidar que, al final, perseguir una extremidad a costar al paciente no es especialmente razonable. Y otro aspecto, que yo creo que has comentado perfecto, que nos olvidamos. Yo creo que, como cirujanos vasculares, no tenemos una especial cultura de protección radiológica. Y, a veces, se nos olvida de que pisar, cada vez que pisas, el pedal te está separeando. Y la verdad es que, este caso que has presentado, yo creo que es un caso claro de que en la andovascular hay que ir al mayor número de vasos distales posibles. ¿Tú, desde esa opinión? ¿Cómo afrontas la revascularización por localización de la lesión por angiosomas? ¿As match as possible? ¿Cómo lo haces? Bueno, yo creo que también hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo. Quizás a inicio nos dejamos arrastrar por la corriente angiosoma. Ya esto lo hemos abandonado un poco, porque hemos visto claramente que en diabéticos quizás la teoría de la angiosoma no es tan consistente como en pacientes sanos, que muchas de las lesiones presentan afectación de varios angiosomas. Las match as possible fue lo segundo que hicimos, pero yo creo que a día de hoy casi todos los grupos acaban haciendo tratamiento por un soma, angiografosoma, lesión soma, como le queráis llamar, el BLASH, la lesión, buscar el vaso que rellena la lesión, ya sea en línea o a nivel de colaterales. Te traslado otra pregunta del doctor Quero, que pregunta dónde queda el in situ. ¿Dónde queda el bypass se refiere? Sí. Bueno, yo creo que el bypass obviamente tiene espacio. Hoy hemos tenido una sesión en la cual claramente ha quedado demostrado. Pero al margen del estadio yo creo que es un poco absurdo y vamos a ver los resultados de BCLI, probablemente ya muy en breve. Yo siempre comento un aspecto, que es cierto que esto no es un tema de competición, de quién ocupa más espacio, son técnicas que se complementan, pero también en favor de los troncos distales creo que donde llega la guía probablemente no llega nunca en anastomosis. Pues yo creo que una última pregunta, yo creo, para finalizar. Vosotros que sois un grupo que os dedica específicamente y con relevancia a todo lo que es la patología vinobdeni, vinobdeni, ¿tú crees que es necesaria unidades específicas de este tipo de patología en los servicios de cirugía vascular? Yo creo que definitivamente. Hoy en día parece impensable pensar que no hay unidades de carótidas, de gente que se dedique exclusivamente a esto, un grupo seleccionado de cada servicio. Es muy difícil adquirir pericia y experiencia si haces uno o dos distales al mes. Son técnicas muy complejas que no tienen nada que ver con el sector femorococritio ilíaco y yo creo que definitivamente requieren un grupo especializado en cada servicio. Muy bien, pues en principio yo creo que si no hay ninguna pregunta más por parte de nuestros compañeros virtuales podemos dar por finalizar la sesión. Muchas gracias, doctor Disa. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.